¿Quién va? ¿Ese balota chévere? Mira que bueno. ¿Tienes una foto por favor? Uy, me encantan esos tenis. Me encantan tus pintas. Tu forma de vestir, tu forma de ser. Ah, que bueno. Muy bien, gracias. ¿Qué man? ¿Cómo te va? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y juega a fútbol? ¿Eres hincha de qué equipo? Soy de boca. No. Muy bien, Rocío, muy bien. Llevo solamente bicicleta. ¿Qué es la canción? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿En serio? ¿Y bailas? ¿Y bailas con Chiquita? Sí. ¡Ah! Tú eres la persona que necesito esta noche. ¡Ay, cuáles! ¿Cómo vas a ver? Hay que cantarle con Carlos, dale. Nada voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. Yo no quiero ser un tipo de esperado. A tu manera es complicado, es una difícil que me lleva a todos lados Un buen acto, desesperado, es lo que quiero que yo vuelva a describir Que te sueño y te quiero tanto, que hace falta con mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti, no quiero por ti No es que yo vuelva a describir, que te sueño y que te quiero tanto Que hace falta con mi corazón, no quiero por ti Si, 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 me la llevo Un genio que lo vive No, 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 me la llevo Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, conces, tu mamá